¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo Nacido de las entrañas del inframundo Surgido del río de las almas Nuestro monte emergió del profundo caos Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos Nosotros creamos un mundo de paz Un mundo de prosperidad Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte Un monte que se ha convertido En la medida absoluta De la fuerza y del poder Hoy, ese poder Va a ser puesto a prueba El mortal Kratos Pretende destruir todo Cuanto he conseguido Los titanes Estos son mis amigos Dejad de lado las absurdas disputas Que nos han dividido durante tanto tiempo Vamos a estar unidos Y vamos a permanecer juntos Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga El Olimpo Los dioses Están muy bien los gráficos Para Playstation 3 Yo creo que exprime muchísimo la potencia Como molan Mira Zeus Es genial porque el God of War 1 y el 2 Los tengo así más recientes Los jugué en Play 3 Con el God of War Collection Y el 3 Fíjate, no lo recuerdo casi Porque tengo muy mala memoria Para las pelis Y todas esas cosas Olvido todo muy rápido ¡Ay, qué guapo! Me he enamorado Vale, ahora me mandan a los esbirros ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué no vienen directamente a por mí y ya está? Siempre tienes que perder un montón de esbirros Hasta que te enfrentas al jefe final En las pelis hacen lo mismo Los típicos malos que no dan unas Vamos a por ellos, Kratos Cuidado, eh Cuidado que ha tirado fuego a una rama No podía atacarme a mí, no A ver si me acuerdo cómo iba esto El cuadrado desde luego no se me olvida Eh, vale El triángulo era ataque fuerte, es verdad Se podían hacer aquí los combos estos Famosos ¿Y el círculo? ¡Oh! ¡Qué guay! Como mola, ¿no? ¡No! ¡Déjale! Esos son mis aliados Estamos todos Eh... Puestos de acuerdo para ir contra los dioses Nos hemos puesto en común Buah, qué pasada Súper épico, eh Este juego Bueno, todos los God of War No puedo moverme No puedo moverme Kratos ¡Libérame! Vamos Tía, con la fuerza que debes de tener Y te tengo que ayudar yo ¿En serio? Jeje, esto era para... Es verdad Esto era para girar Ya lo había descubierto yo Jeje Me he anticipado a las instrucciones del fuego Me siento pro A ver, a ver el poder ese que me han dicho ¡Uh! ¡Qué guapo! Como mola Todo así con agua Vamos a probar el poder este ¡Uh! Es impresionante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! A las patitas Vale Ostras, ahora estoy colgado ¡Qué poco me gusta estar así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale Para esquivar le daré a la X No Vamos ¡Uf! Mejor las estoy comiendo ¡Ay, ay! Ah, otra vez estoy aquí colgada A las patas, ¿no? Yo creo A ver ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Hay que estar atento ¡Cuidado! Eh, tenías toda la pinta de atacar Es impresionante, ¿eh? Con el agua y todo Es un bicho impresionantemente bonito Me va a dar pena matarte, tío A ver, joder ¡No, no, no! ¡No me ataques! ¡Viva! No me ha hecho daño Mientras estoy con el poder No me hace daño ¡Oh, yo, 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 yo! Vale, no me ha dado Cuidado Vale Secuencia, bien Vamos ahí Quick time events Sí, señor Un clásico en el God of War Me encanta Estos momentos épicos ¡Ay, Dios! ¡Qué salvaje! ¡Ah! ¡Oh! Toda la mandíbula ahí ¡Gratos! ¡Qué bruto eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Es impresionante el bicho, ¿eh? Venga ¡Vamos para allá! ¿Qué pasa? ¡Ah! Se me había enganchado un poquito ¡Vamos ahí! ¿Ya? Tranquilidad Venga, un poquito de tranquilidad ¡Eh, eh! ¡Que me he quitado! ¡Qué lamentable! Le he ido a dar rápido Y le he dado el R2 Estoy Estoy un poco desacostumbrada Al mando de Play 3 Porque los botones son Son cortitos Los dos En la Play 4 Ya me he acostumbrado A que el R2 y el E2 Ya están hacia afuera Gracias a Dios Sony Lo puso ¿Dónde hay que ir? Aquí Sony ya cambió el mando de Play 4 Y me encanta En 2A 4 Y parece ser que llevo ya Bastante enganche con la Play 4 Y ahora se me hace raro El mando de Play 3 Fíjate que curioso Aguanta Aguanta Mi amiga Dejar en paz a mi amiga No se ha hecho nada Vamos A ver, hay unos ahí que tiran cosas Sí ¿Y ahora qué hago? Ah Pues me cago a estos Primero Y ahora estos A ver el círculo No lo tengo yo explotado Ah Como mola Círculo y luego círculo Les arrancas la cabeza Dios Que salvajar Que salvajar Como diría un andaluz Más Voy a hacer el de Follow the lead Mira, mira Follow the lead 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 Follow the lead Me encanta hacer eso Es súper guay A ver este Oh Vale Con el círculo Les pisas la cabeza Mola Empezamos con el plataformeo Genial Vamos ahí Aquí arriba hay algo, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué es esto? La cadena, el equilibrio Ah, nada Me cuentan aquí cosas Del juego Por aquí no hay nada Oculto Me gusta ver cosas No No parece Vamos, Kratos Corre Ay, tengo alas Oh Qué guay Tío, no me acordaba De que Kratos terminó Mira, mira, mira Mira, qué planeo Qué estilo, por favor Bueno, esto va a ser Una de poder Yo creo Sí Tiene Sentido ¿Qué pasa? Guay Eso era ahí al extremo In extremis Amigo Aguanta Parece increíble Que algo tan pequeñito Como Kratos Este Ayudando a cosas tan enormes O sea, no sé Me parezco tan poca cosa Al lado de ellos No está mal No está mal Ayuda, dice Pero si eres enorme, tía Es increíble Pero bueno Yo soy un dios Vamos, para allá Oye Pero no me rompas el puente Hombre Tengo alas Yee Vamos Vámonos A ver ¿Dónde estoy? Aquí Vale Vamos a hacer una cosa Quiero hacer gameplays Cortitos Así que Voy a cortar aquí ¿Vale? Prefiero que sean vídeos cortos Hacer así más capítulos Y espero que os haya gustado Así un poquito Al principio del juego Ahora seguiré jugando Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!